¿Qué es la idea del taller? ¿Qué es la idea del taller? Todos pasamos por esto, en algún momento cosechando el girasol de la campaña 14-15, me subo a la máquina del contratista, le digo, se bate unos mates, vamos a dar una vuelta. Las lomas rendían 1.200 kilos y los bajos 4.000. Y seguíamos dando vuelta y no era error, las lomas rendían 1.200 kilos y los bajos 4.000. Y así, terminó la campaña, hice los promedios, 2.750 kilos. Acá hay algo que no funciona, tenemos que cambiar alguna forma de hacer algo porque estamos gastando un montón de plata y esto no camina. Nuestros primeros dos objetivos fueron aumentar la eficiencia del uso de agroquímicos y fertilizantes y mejorar los techos de rinde. ¿Por qué los techos y no subir los pisos? Porque los pisos ya los teníamos clarísimos cuáles eran por lo que veníamos haciendo antes. O sea, la misma agricultura convencional me puso el piso. ¿Y cómo comenzamos? Yo me reconozco un analfabeto digital total. Yo de casualidad uso el teléfono y el WhatsApp, hasta ahí llega. Y en el 2014-2015 hicimos, con ese, por suerte el contratista estaba mapeando, me dio los mapas y con eso arrancamos los primeros datos. Campaña 15-16 hicimos una altimetría, una ambientación por altimetría y acumulación de agua y todo se nos dio por casualidad. La verdad que no terminamos buscando nada muy particular, más que ese objetivo no sabíamos más nada, se nos dio todo medio por casualidad. Nos encontramos con un proveedor que necesitaba vender y nosotros necesitábamos una solución. Entonces, alcoyana, alcoyana y arrancamos. No lo pensamos mucho más que eso. En el 16-17 ambientamos el segundo campo. Seguimos haciendo ensayos para poder validar los ambientes de cada lote y cada cultivo. Y en el 17-18 había algo que no funcionaba entre el proveedor y nosotros. No chequeábamos, no andábamos bien. La plataforma no nos daba las soluciones que necesitábamos, no teníamos los informes que queríamos sacar. No podíamos obtener los datos que, si los queríamos bajar y llevárnoslos, no podíamos. Entonces decidimos cambiar. Cambiamos. Cambiamos de empresa. Seguimos haciendo ensayos. Seguimos validando los lotes. Seguimos validando los cultivos. Y en el 18-19 cambiamos todo, otra vez. Seguimos con la empresa, pero cambiamos la mitad de los ambientes del campo. Porque cuando validábamos había lotes que no nos daban los rendimientos. El de media potencial nos daba igual que el de alta. Entonces decíamos, acá hay algo que no funciona. Tuvimos que volver a hacer gran parte del trabajo que veníamos haciendo. Y por suerte, en el 18-19, ahora después de terminar la campaña, los números no cierran. Y bueno, ahora en 19-20, después les voy a contar un poco, vamos a dar un paso más adelante. Ese chiquito que está ahí, era yo antes de empezar con todo este despelote. Que después se convirtió en este gordo medio pelado. Tiene sus dolores de cabeza. Pero al final del camino tiene muchas recompensas. Las claves que hoy les puedo decir que tiene esto, porque como les decía anteriormente, arrancamos medio que de casualidad. Alguien tenía algo que estábamos buscando. No sabíamos muy bien qué era, pero arrancamos. Es tener en claro cuál es el objetivo. Y cuáles son nuestras necesidades. Nosotros arrancamos porque queríamos bajar el uso de productos y mejorar los rindes. Pero no teníamos muy claro cuáles eran nuestras necesidades. Armar un equipo de trabajo comprometido. Que entienda qué es lo que vamos a hacer y por qué. Porque si el resto del equipo no sabe por qué estamos haciendo toda esta certa de locuras. Difícilmente podamos pasar más de una campaña. Y comunicarlo, contarles, explicarles por qué lo estamos haciendo. Armar los ensayos, armar la franja de suficiencia. Validar los ambientes, validar los cultivos. Medir y evaluar. Y medir y evaluar todos los años. Y medir y evaluar. No nos cansemos nunca de medir y evaluar. Otra clave es que toda la info que generemos sea nuestra. Que nos la podamos llevar. Tengamos la certeza que no quede encriptada en ningún lugar. Que nos la podamos llevar. Acompañamiento. Nosotros nos dimos cuenta después del segundo año que necesitábamos que alguien nos diera una mano. Porque nosotros solos con el WhatsApp como tecnología básica no llegamos a ningún lado. Y asesores. Tuvimos idas y vueltas. Más que no todo lo que brilla es oro. Tuvimos más espinas que buenos momentos. Pero al final, todo terminó cerrando. Descubrimos que teníamos otro campo. No era más el campo del lotecito cuadrado con alambres y demás. Es otro campo, otra forma de mirarlo, otra forma de descubrirlo, otra forma de analizarlo. Descubrimos que teníamos nuevos problemas. En algunos pivotes teníamos problemas serios en las lomas de PSI. Que nos enmascaraban los análisis globales. Los ambientes al principio, como les decía antes, no nos coincidían. Y nos dimos cuenta que, si bien en el planito parecen todos iguales, todos los ambientes son distintos. Todas las altas producciones son distintas. Todas las medias son distintas. Todos los lotes son diferentes. Pero finalmente pudimos armar las ambientaciones y con buenos resultados. Pero también nos dimos cuenta que cuando arrancamos era solo para bajar el número de productos que usábamos y mejorar los rindes. Y no solo sirve para eso. La SACTEG y la agricultura y las plataformas sirven para el control de procesos. Para poder tener reportes. Reportes de todas las aplicaciones que hacemos. De todos los procesos que generamos en el campo. Este es un mapa de aplicación de urea de un lote, con dos franjas testigos, una franja de uso simulado, franja tradicional, y después suficiencia, 600 kilos urea. El reporte de aplicación de la máquina y el análisis del reporte. Todo lo que está subaplicado, qué porcentaje estuvo aceptable y qué porcentaje estuvo sobreaplicado. Entonces nos sirve para controlar. Monitoreos dirigidos y control de malezas dirigidos. Las imágenes satelitales nos mostraban esto sobre un lote barbechado. Cuando recorremos a campo vemos los manchones de rayos resistentes que en ese momento no sabíamos que eran resistentes. Y fue un encontronazo duro contra la resistencia. Para tener información cierta y segura. Estos son los monitoreos de helada. Este es el lote previo a la helada y post-helada del año pasado, el 7 de noviembre. Y según las diferencias de NDVI, cómo rindió lo más afectado, lo menos afectado. Lo estable y lo menos afectado. Entonces poder tener datos precisos de, bueno, ante un problema climático, cómo nos va a impactar en los rendimientos. Evaluación de ensayos por ambiente. Calibrar curvas del campo para cada cultivo, para cada lote, para las situaciones que querramos inventar. Podemos inventar cualquier tipo de ensayo, de desarrollo. En eso está buenísimo. Y esto es una curva de 400 kiloguerías en un maíz que cruza todos los ambientes. Rinde baja producción, media producción, alta producción, 7.300, 10.500 y 13.300 kilos de maíz. Y si lo tomamos lineal, el maíz con 400 kiloguerías rinde menos que el de 180. Pero cuando lo abrimos esos 400, esta franja lo abrimos por ambiente, vemos que en cada ambiente, los 400 kiloguerías fueron superiores. O sea que nos estamos quedando cortos. Obviamente no son 400, porque no hay bolsillo que lo resista. Pero en algún momento nos estamos quedando cortos. Nuevas alternativas y posibilidades de manejo de cultivos. Pudimos empezar a hacer cebadas de alta proteína con contratos especiales por tener la chance de a cada ambiente calibrarle una curva de aplicación de nitrógeno con la posibilidad de tener alguna certeza de cuánto van a rendir esos ambientes. Que antes era imposible al lote entero. Y también apuntando a cebadas de más de 8.000 kilos, poder usar en los mejores ambientes reguladores de crecimiento para que no se nos caigan. Y los resultados los podemos medir, lo más fácil es en resultados económicos. Esto es un margen de la campaña 17-18 sobre uno de los pocos lotes que teníamos bien ambientados. Y los márgenes que dan por cada ambiente. Este es el ambiente bueno, el promedio regular. Pero en realidad hay resultados más importantes que son el resultado de las personas de las empresas. O sea, la gente se capacita, se motiva, le gusta, participa. El campo cambia, deja de ser el mismo campo que veíamos siempre a pasar a ser algo mucho más dinámico, más interesante. Que podemos seguir desde todos lados, desde cualquier lugar y verlo continuamente. Y también de la otra parte del equipo que son los contratistas. El contratista también se motiva, le gusta la tecnología y uno, por supuesto, tiene que responder por la calidad del servicio que le da y actuar en consecuencia. Entonces, se empieza a generar un círculo virtuoso respecto de todos los integrantes del equipo del campo. Y soy tan analógico que así marcaba los lotes yo, con marcador, le sacaba los marcadores a mi hija. Y ese era el plan de siembra que yo pegaba en el campo. De hecho, este es el que pegué este año. Pero bueno, así cambiaron los lotes. En vez de manejar lotes en lotes cerrados, con cultivos. Hoy, como puedo variar todo y decir, si estoy dentro de un equipo de riego, siembro todo esto de cebada, pero si hay alguna parte que va a riego, puedo fertilizarlo diferente. O si siembro todo esto de maíz, puedo variar por loma, bajo, riego, no riego, secano, córner, por lo que uno quiera. No tengo que hacer todo este lío. Con tenerlo todo homogéneo, me alcanza y me sobra. Y simplifico el manejo del campo. Más allá de simplificar los despelotes de maleza que esto me generaba. Y bueno, el campo termina siendo, en el caso de la fina de este año, esta ambientación. Cuatro minutos, Juan. Ok. Las buenas prácticas, la sustentabilidad, la trazabilidad de todo lo que hacemos en el campo. Para evitar algún tipo de contingencia y poder seguir todo online. El control de malezas en aplicaciones selectivas. Un tema que nos está faltando un montón es el tema de uso de agua y energía. Regamos a mansalva y lote parejo. Variamos todo, pero regamos todo igual. La posibilidad de incorporar un equipo de riego variable. Y cómo integramos nosotros las curvas de nivel y los manejos por ambiente. Que es todo un problema. Ganadería por ambiente es algo que estamos pensando nuevamente. Y algo que al principio nos generó una pregunta importante es, bueno, cuánto va a costar todo esto. El costo de esto no debe ser un impedimento. Esto termina siendo muy barato y se paga todos los años con grandísimos beneficios. No solo económicos, sino todo lo que les mencionaba antes. Algunos pensamientos que me quedan dando vuelta son, ¿qué tipo de producción estamos imaginándonos en el corto y en el mediano plazo? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que tenemos para el sector? Y ayer Julián Valducir en la charla, en el aula magna decía, nosotros tenemos que dejar de hablar y tenemos que dejar que esto muestre lo que nosotros hacemos. No hablemos más, mostremos lo que hacemos. Si se queda todo trazado y está todo digitalizado, nosotros no tenemos que hablar más. Esto tiene que mostrar las cosas que hacemos bien. ¿Cuál es el rol del asesor en la integración de todas estas tecnologías al campo? Y hay tantos modelos de empresas de tecnología como clientes. Lo que tenemos que saber es detectar qué es lo que estamos necesitando, qué requerimos para ir a buscarlo. Que no les pase como les pasó a mí, que tuvimos que cambiar y cambiar y cambiar hasta que encontramos al indicado. O sea, sepamos de antemano que hay un millón de modelos de negocio en cada una de estas empresas para poder ir a buscar el indicado. Y cómo acercamos todas estas tecnologías al usuario final. Hay una distancia bastante grande entre los desarrolladores y los clientes en el campo. Y usar la tecnología para controlar, para ser más eficientes, para regular, para poder certificar en menores tiempos y a mayores velocidades. Y no hay otra forma que producir sustentablemente. Y las ACTEC pueden llegar a ser el camino que nos ayuden para llegar a este proceso. Gracias. Seguimos con Luis y después hacemos las preguntas conjuntas. Luis Berri es ingeniero agrónomo, graduado de la Universidad de Río Cuarto, asesor en Agricultura y Precisión, titular de Agronomy Tech y Agpoint, presidente de la regional Presidio Vicuña Maquena. Adelante Luis. Bueno, muchas gracias por venir al taller. Muchas gracias a Presidio por la invitación. Yo les voy a hablar sobre la interacción que existe entre el ingeniero agrónomo y la tecnología. Y cómo a mi entender debemos encarar esta onda digital los agrónomos. Esta revolución 4.0 como la están llamando. Lo primero que les quiero mostrar es un trabajo del Banco Mundial, donde hace referencia que más del 60% de los puestos de trabajo en los próximos años son susceptibles de automatización. Y entre ellos, casi el 50% de los ingenieros agrícolas, que no necesariamente son ingenieros agrónomos, son ingenieros específicos de la parte agrícola. Para nosotros, los agrónomos, que vemos un poco más de todo. El 95% de los supervisores agrícolas, o lo que serían los chicos que monitorean, y casi el 90% de los trabajadores de las maquinarias agrícolas. Otro trabajo del Banco Mundial hace referencia de que de los países, ahí abajo, ah, bueno, se ve bien, de toda esta lista de países, que son países en vía de desarrollos, dos terceras partes de los trabajos de la población de esos países, también se va a automatizar en los próximos años. Y, oh casualidad, el país que tiene un porcentaje de la población que más va a sufrir cambios en los trabajos, es la Argentina. Para avanzar con el tema de Actech, la placa que está en pantalla es la oferta de Actech que hay a nivel mundial. Es realmente increíble, ahí hay 31 rubros y aproximadamente 20 empresas en cada uno de los rubros. O sea que hay 60 empresas de Actech que son nuevas empresas que han relacionado productos, nuevas empresas emergentes con productos en torno al agro. Y si a esto le sumamos las empresas, las nuevas empresas de tecnología que están vinculadas con la parte de alimentación, la oferta es realmente increíble. Y analizando puntualmente lo que las empresas o los rubros de las distintas industrias y cuán digitalizados están, lo que vemos es que la agricultura, analizado lo que son los activos, los usos y la mano de obra, es una de las industrias que está menos digitalizada. La agricultura ha tenido un reemplazo de mano de obra muy fuerte por automatización, pero no necesariamente por digitalización. Hoy por hoy todavía lo que se usa en forma digital en la agricultura es muy poco. Entonces con este panorama que vamos a hacer los asesores los próximos años, porque las preguntas que uno se le ocurre hacer, ¿para qué necesitamos personas que sepan manejar maquinarias agrícolas si tenemos el trautor autónomo de Case o la sembradora Seedmaster que es autopropulsada? En esta misma línea, ¿para qué queremos saber sobre malezas? Si está Sarvio, una plataforma que te identifica la maleza y te da una recomendación, lo mismo que Google Lens con inteligencia artificial, que también uno le pone un cultivo, un vegetal y te lo identifica. Tampoco necesitamos ir a monitorear porque tenemos a otra plataforma que es Taranis y te dice el daño que puede tener por una plaga o una enfermedad. Otro ejemplo más, ya no necesitamos técnicos que sepan de agricultura de precisión, echaron, le cargamos un mapa de rendimiento, te calcula la extracción de nutrientes, te saca la recomendación de reposición y la dosis, con una ambientación previa te calcula la dosis por ambiente. No es necesario, con la presencia de Philview, no es necesario tampoco estar todo el tiempo estando atrás de los cultivos, porque esto es una plataforma para poder recolectar información de siembra o de cosecha. Realmente hay muchísimos ejemplos, pero pensando un poquito y teniendo un poco de memoria y volviendo un poco en el tiempo, nos pasaron varias cosas, entonces yo creo que es buena repasar dos o tres. ¿Por qué queríamos saber nosotros de controles de malezas? Antes no era necesario, teníamos el glifosato y durante muchísimos años nos simplificó nuestros sistemas. Lo mismo que las modificaciones genéticas en los cultivos cuando empezaron a aparecer los maíces BT. La soja, los primeros, me puse a buscar bibliografía de soja, encontré esa foto del año 33 en Tucumán. En esa época se empezaron a hacer las primeras hectáreas de soja en Tucumán y en Misiones para recuperar los lotes que salían de yerba, de yerba mate. La yerba mate era la mala y la soja era el cultivo regenerativo. Pero cambiaron mucho las cosas. Entonces, un poco para avanzar con la presentación, hemos tenido muchos cambios y la sobresimplificación de estos sistemas agrícolas resultan siempre en externalidades más complejas de manejar. Y los sistemas agrícolas se han vuelto mucho más complejos, necesitan mucho más tecnologías de insumos, perdón, de procesos. Y esas tecnologías de procesos necesitan claramente mucho más cabeza y mucho más trabajo. Nos llevan más tiempo a hacer las cosas hoy que hace unos años atrás. Pero las nuevas tecnologías en el agro nos van a ayudar muchísimo a eficientizar todos esos sistemas, a mejorar los procesos, pero depende mucho más de nosotros que de la tecnología en sí. Debemos tener muy en claro, siempre, en todo momento, las bases de la agronomía. Hay que arrancar por las bases. Eso lo tenemos que tener como nuestro norte en todo momento. Cuando nosotros empezamos a ejercer la agronomía que aprendimos, después nos va a ser más fácil definir objetivos y con objetivos claros vamos a poder elegir bien la oferta de herramientas que están disponibles hoy. Por otro lado, una vez que elegimos nuestra herramienta, debemos completar esa tecnología con el resto de las cosas. Hace un rato le mostraba a Sarvio que era una plataforma que nos permite o nos puede indicar el grado de avance de una enfermedad y nos puede aportar una recomendación de manejo. A eso yo lo tengo que complementar yendo al campo y yo tomando la decisión si realmente hay que aplicar o no. Entonces, un poco como pongo abajo, para poder ganar el juego, la combinación de tecnología y más personas es realmente la que sale favorecida. La tecnología sola no triunfa. Las actes están siendo y seguirán siendo cada vez más importantes para mejorar la eficiencia de nuestros sistemas. Ahí nombré solo alguna, como puede ser Digital Farming, Machine Learning, IoT, modelos, pronósticos y el feedback de información. Cada vez va a ser más importante. Pero como les dije en un momento, las decisiones las vamos a seguir tomando nosotros. Siempre lo humano va a conducir el proceso, pero no tengan dudas que todos nos vamos a tener que digitalizar. Realmente es muy importante el aporte que nos puede llegar a ser la tecnología desde el conocimiento. Las actes facilitan el aprendizaje, el conocimiento y la co-creación. Esto de que a medida que más uso, más aprendo. Y eso me permite cambiar la mirada del negocio y de los sistemas. Y claramente, si estamos aprendiendo más, crecen las personas y crecen las empresas. Las actes vinieron para quedarse y claramente, como les decía recién, todos nos vamos a tener que subir a esta ola digital. Y quienes no se sepan adaptar o quienes no tomen estas herramientas, en un futuro se van a ir quedando afuera, ya sea por razones de eficiencia, de costos o de presión de la sociedad. Por último, la demanda creciente de estos sistemas complejos que tenemos hoy por hoy, demandan a personas, asesores, agrónomos que tengan experiencia, mucho criterio agronómico, creatividad, flexibilidad y cabeza abierta para poder mirar todos esos diferentes sistemas de producción y poder cumplir con los pilares de la sustentabilidad. Tenemos una oportunidad enorme de mostrar a la sociedad qué es lo que estamos haciendo y simplemente mostrando las nuevas herramientas que tenemos con tecnología, podemos mostrar qué es lo que hacemos sin necesidad de hablar, solamente con la captura de datos. Muchas gracias. Gracias, Luis. Bueno, pasamos a las preguntas. Los muchachos tienen el micrófono. ¿Quién rompe el hielo? Vamos, que si no voy yo, y seguro que las de ustedes son más interesantes. Acá adelante. Bueno, gracias, Juan. Si hiciste ensayos de todo variable, como venís haciendo, versus franjas con todo fijo, como para saber si ganás plata o no con todo esto, y en caso positivo, ¿cuánto? Sí, hicimos. Simulo, hago una franja donde simulo semilla fija y fertilizante fijo, sobre todo en cebada y en maíz, todos los años. Y salvo el primer año que no me daban los mapas, que me daba todo muy parecido, todos los años hemos ganado plata. A veces porque en el caso de fina subimos los techos de rinde y en el caso de gruesa porque bajamos los costos. No subí tanto los rendimientos de maíz como los tenía antes, sino que bajé mucho el nivel de insumos que estamos usando. ¿Cuánto? Y va a depender del año, del precio de cada cultivo y demás, pero estoy entre un 7% y un 12% más, dependiendo del cultivo y año y combinación de precio y cantidad. Margen bruto. ¿Alguno más? Allá. Gracias. Juan, ¿cómo te va para vos? Hiciste un comentario al pasar, si lo podés desarrollar un poquito más, ganadería por ambientes, ¿qué estás viendo y en qué han avanzado? ¿Prendió? Sí. En realidad es parte de nuestro objetivo para empezar a trabajar el año que viene, o esta campaña y la que viene. Estamos viendo las mismas variaciones de producción de pasto que tengo en la agricultura, hasta un poco más fuertes porque son ambientes más marginales. Y nada, lo que venimos viendo es tratando de ver las imágenes satelitales que uso para agricultura y seguir las pasturas, cómo las vengo comiendo y cómo vienen incrementando índice verde. Nada más que eso por ahora. Pero tendríamos que empezar a armar algo parecido a la agricultura, por lo menos para la generación de pasto. Luis, te quería preguntar, vos tenés experiencia en una zona agrícola donde seguramente hay algunos clientes, algunos productores que están desarrollando en la tecnología. ¿Qué te parece que lo llevó a los productores por ahí, o a la gente que se está dedicando, fue la iniciativa para empezar este tema? Seguramente hay un montón de información, muchas empresas que por ahí se dedican y por ahí a veces hasta mareo un poco cuando hay tantas alternativas. Si en realidad, ¿cómo es el proceso? ¿El productor vos ves que una vez que entra en ese sistema no lo deja más? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Es algo que depende un poco si el campo es propio o alquilado? ¿Qué tendencia hay en la velocidad de adopción de este modelo tecnológico? Sí, a ver, lo que yo veo es que, a ver, los productores en la zona puntualmente donde yo trabajo, que es el sur de Córdoba, es una zona que hay mucha tecnología en sembradoras y en cosechadoras, y los productores realmente ven la variabilidad que existe en sus campos, y eso que ellos ven junto con asesores que van a facilitar esa implementación, es que se lleva adelante ese proceso. Es tal cual lo que vos decís, la oferta marea, pero yo creo que ahí tenemos que jugar un rol fundamental los asesores para tener claro qué es lo que necesitamos. Porque hay un montón de plataformas que hacen lo mismo o parecido, y claramente uno lo que quiere es una plataforma donde poder juntar toda la información y no estar trabajando con cinco plataformas. Entonces yo creo que el trabajo del asesor ahí es crucial para bajar a tierra esa tecnología y para no frustrarte, claramente. No sé si respondo del todo tu pregunta, pero yo lo asocio con que la zona ya dispara mucho y después el productor se da cuenta de esa diferencia de productividad y los asesores. Yo creo que ahí tienen que jugar mucho. Nunca, nunca. Para atrás, eso me lo han dicho muchas veces, para atrás no vuelvo. Y eso creo que es lo más importante. Mira, yo tuve la experiencia que con un montón de productores que arranqué los asesoramientos en agricultura de precisión, te diría que con la mitad me pasó lo mismo que le pasó a Juan Martín. Lo más importante es estar convencido de cuál es el camino. Cuando vos ves que tu campo no es igual, está convencido que no lo podés manejar igual. Es tener claro cuál es el camino y aunque el primer año no te haya ido bien, vos sabés que esto lo tenés que mirar a largo plazo. Entonces es eso, es tener claro el objetivo y saber por dónde quiero ir. ¿Alguna otra? Me echo yo una, Luis. Vos hablaste de automatización versus, digamos, digitalización. Yo el otro día justo leía un artículo que decía algo muy interesante, decía que nosotros vamos a terminar teniendo un gemelo digital de nuestro suelo y de nuestros campos en nuestras manos, en teléfono, en una tablet, en lo que sea. Y yo al principio me reí y dije, un gemelo digital, jaja. Y después me lo puse a pensar en serio y en el fondo, desde que empezamos a trabajar, vamos juntando cada vez más datos y ahora con la automatización de datos, ya no es tan gracioso pensar en una especie de gemelo digital. ¿Cómo ves que va a ser la evolución de ese proceso? Yo creo que en el corto plazo se está magnificando demasiado los cambios que pueden ocurrir, pero no nos imaginamos en el largo plazo todo lo que puede llegar a cambiar. Tuve la oportunidad de estar hace dos días atrás en la presentación de Sarvio y ahí una de las personas que habló decía que en los próximos 10 años se van a presentar 50 inventos disruptivos como fue internet. Y yo decía, no puede ser. Va a cambiar, pero tanto esa magnitud. Bueno, hablan que sí. Y insisto sobre lo que recién mencionaba. Yo creo que coincido con vos, este gemelo digital, pero que las personas, los técnicos somos los que tenemos que estar ayudando en esto para que realmente se pueda implementar. Los productores, hay un montón de productores con ganas y que ven el cambio, pero la excesiva oferta los marea. Entonces, insisto y lo voy a recalcar siempre, el agrónomo, el técnico es el que tiene que ser el facilitador de esto. Sí. Buenísimo. ¿Quién más? Si no sigo. Juan, nombraste en un momento que cambiaron un poco la forma de, si entendí bien, de hacer los análisis de suelo y todo ese tipo de cuestiones, siendo a lo terrenal. Contanos un poquito eso. ¿Qué te hizo cambiar y qué cosas estás haciendo ahora distintas que hace unos años? En principio, el que me hizo cambiar fue Guillermo Divito. Es un técnico. Es un técnico, tal cual. Es un especialista en fertilización. Nosotros veníamos manejando así, muy al lote común, digamos, los análisis de suelo. Cuando empezamos con las ambientaciones, empezamos a hacer todas las muestreos georreferenciados. Y todos los años volvemos al mismo lugar a volver a sacar las muestras. A veces no analizamos lo mismo, o una parte sí, una parte no. Pero lo que nos empezamos a dar cuenta es que teníamos, sobre todo en los equipos de riego, sectores con mucho sodio que nos estaban enmascarando las partes buenas del campo. Los buenos ambientes nos enmascaraban los malos. Entonces, cuando los armábamos por lote completo, nunca teníamos problema. Cuando empezamos a abrirlos, en tres nos daban una cosa. Y ahora que los estamos queriendo abrir en cinco, nos están dando otra cosa. Porque el problema que teníamos es que en tres, a veces los saltos de fertilización eran tan grandes que no podíamos variar las máquinas. Las máquinas no llegaban a copiarnos. Entonces empezamos a abrirlos en cinco. Y es otra forma de descubrir el campo, porque ya no es más la loma y el bajo. Ni siquiera pasa a ser la loma, la media loma y el bajo. Es ese pedacito acá, el otro pedacito allá, el otro ojito que tenés del otro lado. Y empezamos a tener un campo completamente diferente. Ya no nos queda nada del campo que teníamos hace cinco años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pregunta para los dos. ¿Cuáles consideran que son los principales obstáculos para la difusión de las tecnologías ACTEC de forma masiva, a nivel nacional? Temas de oferta, temas de demanda, que eso. Hola. A ver. Uno lo que te podría decir recién es, insisto sobre lo mismo, pero te voy a dar otra opción, porque si no es como que siempre contesto lo mismo, lo de que tiene que haber un asesor o un facilitador que te ayude a decidir. Pero yo creo que muchas veces los obstáculos que hay es, a ver, no es un tema de precios, es no tener las cosas claras. Me parece que el hecho de que haya demasiada oferta y no tener las cosas claras, muchas veces se terminan adquiriendo cosas sin necesidad. Me parece que ese, a ver, no sé si es un obstáculo, es una, quizás es una falta de asesoramiento, ¿no? Ese es un punto importante. El hecho de no tener a alguien que te pueda ayudar a decidir y por el otro lado, el que te lo vende, te lo quiere vender. No le importa si después lo vas a usar o no. Sí, coincido con Luis. Para mí hoy uno de los principales problemas es unir las puntas, unir a la persona que tiene la plataforma con la necesidad del cliente y que las plataformas o las actes que estén validadas dentro de la investigación, aparte. No es solo que venga alguien y te diga che, esto funciona para medir tal cosa, sino que atrás haya algún respaldo de investigación que te diga si es verdad esto funciona y tampoco que tenga que estar validando vos todos los días, todo a campo, porque es un laburo chino. Y después la otra es que siempre pensamos, primero, ¿cuánto cuesta? Nuestra principal, la primera pregunta, por lo menos la mía, voy a hablar en primera persona, es, bueno, todo divino, ¿cuánto cuesta esto? Y no tenemos que pensar en ese costo porque es despreciable contra lo que te va a dar de ganancia desde el económico hasta lo que moviliza a la gente en el campo. Acá había una. Ahí va el micrófono. Siguiendo con el tema de antes también, ahora el tema de análisis de suelo, hay precision planting, un sistema con la colita de SAE Castor que va haciendo el análisis online, que ven ustedes con respecto a la, el resultado que brinda eso, la compatibilidad con la dosis variable, ¿cuánto eficiente o cuánto real es eso si está comprobado y si hay estudios? Bueno, la verdad es que es recontra importante toda esa tecnología, lo que te puede brindar, pero esa Smart Firmer te brinda una información que después tenés que interpretarla, o tenés que tener un criterio para después ponerle el monitor que donde tiene 1% de materia orgánica te ponga una densidad y donde tiene 2% te ponga otra. Entonces, bueno, es todo sobre lo mismo, ¿no? Pero en mi presentación por ahí un poco digo criterio agronómico, esto de sentido común y experiencia como para poder capturar el valor de ese dato, como para sacarle jugo. el producto te brinda muchísima información, pero después vos tenés que saber aplicarla. Como tantas otras, ¿no? En la sala está lleno, cada dos stands hay uno que tiene una plataforma y en el último mes llueven las plataformas y no es una cuestión de precios, es una cuestión de que nada, que parecería que ahora se venden plataformas. El otro día escuchaba una nota de un CEO de Corteva y decía que están contratando más analistas de sistemas que ingenieros agrónomos. Entonces, es como que la onda viene por ese lado, ¿no? El tema es cuánto, si nosotros decimos yo valido esto versus un análisis solo en un laboratorio, la realidad es tan igual de lo que me marca el precio versus el laboratorio para tomar que ese dato sea correcto. Es real. Un detalle súper importante, Smart Firmer mide un valor relativo que es materia orgánica pero a los 5 centímetros y al laboratorio generalmente siempre se mandan de 0 a 20. Cuando vos metés más profundidad estás diluyendo ese contenido de materia orgánica. Yo lo he hecho, si vos muestreas 0 a 5 ajusta muchísimo más y obviamente uno la intensidad de muestreo máxima que uno puede llegar a meter es hacer un muestreo en grilla, muestrear cada 100 metros, esto tener la posibilidad de que esté todo el tiempo tomando lecturas de materia orgánica, así sea una cada 4 surcos, una cada 2 metros es infernal, re sirve, pero para relacionarlo directamente tenés que tener en cuenta ese detalle, mostrar a 0 a 5. Excelente, sí, nosotros la colocamos en 18 a 52 para mí en 4 porque no hacía falta la idea era pero no sabía cuánto eficiente lo vamos a probar este año, era el dato ese. Te agradezco mucho. Gracias. ¿Alguna otra? Mientras lo interesante de este tema es que esa tecnología de Smart Firmer es casi la punta de lanza de un mundo que va a venir, o sea, eso, la cantidad de mediciones indirectas que van a venir de ese estilo, a mí no me sorprendería nada que dentro de un año, dos, tres, alguien nos venga a decir, mira, clava esto en el lote y te va a pasar automáticamente todos los días cuánto nitrógeno y cuánto fósforo soluble tenés en cada lugar del campo, digamos. O sea, vamos a eso y en la medida que se hagan pequeñas calibraciones que son estas dudas de che, anda bien, mal, regular, que se acomodan rápidamente, van a ser muchísimos más datos para ese ingeniero agrónomo que Luis insiste que es el que toma las decisiones en vez de estar con 50 pinchazos de hechos más o menos, va a estar con un caudal de información impresionante. ¿Alguna otra? Ya estamos casi en el horario acá. Bueno, aprovecho con otra. Decía Juan, y por ahí vos Luis también te pregunto lo mismo, que validabas los ambientes luego de la cosecha. entonces te pregunto cómo lo haces en forma digital y exactamente cómo validás los ambientes que hiciste luego con el mapa de cosecha. ¿En forma digital? ¿De qué forma? Sí, sí, lo que hacemos son franjas de fertilización y cruzamos esos datos para tratar de armar una curva. Entonces, siempre partimos del supuesto de lo que creemos que va a rendir, entonces decimos bueno, esta loma estimamos que va a rendir 5.000 kilos de cebada. Hacemos los análisis de suelo, los balances y fertilizamos para eso. Pero a su vez al lado le vamos poniendo testigos de ceros y vamos subiendo la fertilización y vamos viendo hasta dónde llegan esos ambientes de respuesta. Porque arranco de un supuesto que es propio mío, entonces todos los años tenemos que ir haciendo eso por lo menos hasta que nos quedemos conformes con el dato que me da ese ambiente de no estar ni quedándome corto ni quedándome largo porque todos los ambientes son distintos o sea, el ambiente de alta producción de un lote es completamente distinto al del lote de al lado. entonces como que hay que ajustar la sintonía fina de, bueno la cebada de este ambiente de alta producción son siete pero la del otro lado son siete doscientos porque cuando hice dos tres años consecutivos los ensayos de fertilización me demostraron que tengo más respuesta que en el otro y así vamos calibrando vamos haciendo los ensayos y tratando de validar quizás estadísticamente no sea la forma de hacerlo pero es la forma que encontramos nosotros de poder verlos a campo y después directamente lo hacemos con la cosechadora calibramos la máquina cada vez que tenemos que entrar cosechamos los ensayos los hacemos de un tamaño que lo podamos cosechar con la misma cosechadora y después la empresa que nos da la plataforma los analiza en eso yo no me meto porque hasta ahí no llega mi conocimiento bueno gente muchísimas hay una vamos la última si en la sala está lleno y si vos googleas empresas para agricultura de precisión o que brindan servicios asesoramiento en agricultura de precisión hay un montón de estudios en el país según tu zona por ahí podés largar el comentario en algún grupo cuál empresa está más fuerte en tu zona pero si hay un montón que hay un montón un montón de